Nuestro compañero José Calvo, responsable del LogMeteo Sojuela, para conocer qué nos depara el fin de semana. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Pues muy bien, deseando conocer esa predicción, pero antes íbamos a disfrutar un poco de esas imágenes que te llevan y que te mandan tus colaboradores para ver qué ha pasado durante la semana. El frío ha seguido siendo una nota predominante, ¿no? Eso te iba a decir. Estamos en mayo. Tú te has quitado la chaqueta y yo me he puesto... Es verdad. Pues igual me he equivocado. No, no, no porque las temperaturas se van recuperando, pero es cierto que el frío ha sido protagonista en esta quincena, como vamos a ver, y sobre todo este fin de semana que ha vuelto la nieve y ha vuelto el cierzo. Lo vamos a poder ver en estas imágenes. Esta corresponde a la helada que fue el sábado, en la noche del sábado al domingo, desde Escaray. Nos la mandó Lorenzo y el mismo Lorenzo nos mandaba esas imágenes tan bonitas. Qué bonita esta foto, ¿eh? De otra vez el San Lorenzo de nuevo con nieve en las cumbres. Y es que la situación que hemos vivido es la típica de cierzo de vientos del norte, que en la sierra de Cantabria dejan esa nubosidad acumulada, esos extractor cúmulos producidos por el efecto FOEN. Se queda toda la precipitación en el norte y aquí hace como una cascada, pero el tiempo es más seco, aunque sea bastante frío en sí. Y esta imagen me la mandaba ayer Aitor desde Valdezcaray y ya ves que incluso podría seguir abierto porque en lo que son las pistas todavía tiene nieve. Y como ya te digo, ayer repasé un poquito los datos del mes de mayo y en esta primera quincena la temperatura ha sido dos grados y medio inferior a lo que suele ser normal. O sea que un mes bastante frío y muy seco. La verdad es que ha llovido muy poquito. Bueno, pues así es. A pesar de la sensación que tenemos todos, ¿eh? Es que el invierno ha llovido mucho y entonces a lo mejor arrastramos esa inercia. Pero estos primeros de 15 días de mayo que suelen ser tormentosos, no ha habido tantas tormentas en Logroño. Porque es cierto que en Rioja Baja ha llovido más que en Logroño. Bueno, creo que nos has tenido unas imágenes muy sorprendentes. Sí, sí. Aparte de estas que hemos visto, ahora vamos a poder ver porque es que ayer vi nevar en Logroño. Fíjate. Es verdad. La primera impresión de muchos fue decir, está nevando. Está nevando con sol y 20 grados. Es que ya sabéis que el polen de los chopos ahora está en plena efervescencia. Y leía el otro día que curiosamente no es alérgico, sino que el mayor peligro de esta pelusilla son los incendios. Es muy frecuente que se produzcan incendios. Pero también te voy a enseñar otras imágenes de nubes que hemos visto esta semana, que son preciosas, que son estos altocúmulos lenticulares. Nubes que son como platillos espaciales, como ovnis, y que se pueden ver en situaciones de viento. Y son nubes modeladas por estos vientos cuando hay cadenas montañosas detrás. Esta imagen es de Cristina y esta imagen de Felicísimo desde Soria. La verdad es que son imágenes espectaculares. Y no solamente hemos visto, sino que hemos visto atardeceres, como este Javier desde Alfaro, o este mismo de ayer. Si pasa un pez esto, ¿no? Sí, eso me decía Antonio, esta foto es de Antonio. Mira, un pez que hemos visto. Y después, pues aprovechando estos mismos atardeceres, lo grababa yo en un timelapse. Ya sabes que es una imagen acelerada de nubes. Y la verdad es que ha sido una semana... Como se diluyen algunas, se forman otras, es curioso. Es por defecto, por lo que te decía, la humedad se queda en el norte y conforme baja al valle, aumenta la presión y se secan, se deshacen las nubes. La verdad es que es muy bonito. Siempre, desde aquí, damos las gracias a todos los colaboradores de Meteos Ojuela, que gracias a ellos podemos ver imágenes tan bonitas como estas. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Bueno, pues este fin de semana parece que por lo menos dejamos a un lado el frío. Va a ser un fin de semana revuelto, porque entra otro factor a formar parte de ello, que van a ser las tormentas. Esta imagen es una animación de, como solemos poner, ya sabéis que en colores naranjas es el aire más estable y en frío, en aire frío, en colores más azulados. El aire frío lo que favorece es que se desarrolle en nubosidad de evolución, nubes de tormentas, que es muy probablemente lo que predomine esta semana. Desde el punto de vista en superficie, las altas presiones se encuentran bloqueando la llegada de frentes atlánticos, que está en el Atlántico, y en Europa, y hay vientos del norte y vientos de levante. Esa convergencia de vientos va a favorecer no solamente que se formen esas tormentas, sino que va a ser una de las causas de ello. No solamente el aire frío, sino la convergencia. Por lo tanto, mañana, el viernes, va a ser un día bastante inestable. Es el día que mayor riesgo de formación de tormentas va a haber. El sábado se mantiene prácticamente la configuración con esos vientos del norte, por la zona norte, y de levante, donde convergen, es donde mayor riesgo de formación de tormentas hay. Así que el sábado va a ser un día muy similar, nubes y claros, con nubes de desarrollo en zonas de la ibérica. Disminuye un poquito el riesgo de tormenta. Y el domingo, pues tres cuartos de lo mismo, la misma configuración, altas presiones retiradas, baja relativa, y el tiempo es un poquito más estable. Nubes y claros, el riesgo de tormentas prácticamente disminuye, aunque veamos esas nubes muy desarrolladas. Las temperaturas van a ser suaves durante este fin de semana. Y todo esto, pues ya sabes que lo podéis seguir en metosejola.es. Bueno, pues ahí estamos pendientes para poder conocer todas las noticias que sucedan en torno al tiempo. Pues, José, muchas gracias, como siempre. Hasta la semana que viene, a ver qué nos depara esta semana. A ver qué nos depara, bueno. A ver que llegue ya el veranito un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, seguimos contándoles...